...el turismo, pensar en las ciudades, reformular cómo deberían de ser las ciudades, qué modelo de ciudades nos gustaría construir, de forma colaborativa, pero siempre somos un poco los adultos los que estamos metidos en este tipo de discursos. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Arquitente, que es un proyecto para tratar de acercar la arquitectura a los niños. Es un proyecto pedagógico, educativo y que nosotros relacionamos, o que no entendemos solo como un proyecto de arquitectura para niños, sino que consideramos que es realmente un proyecto que trata sobre sostenibilidad, esa palabra tan manida y que sí que estamos, estoy de acuerdo con que estamos un poco vaciando de contenido, pero nosotros lo entendemos como una forma también de transformar la ciudad a partir de incluir a los niños también en los procesos de repensar ese modelo de ciudad que queremos construir más sostenible, si tenemos en cuenta que va a ser en las ciudades del siglo XXI donde se va a determinar un poco la sostenibilidad tanto humana como medioambiental del planeta. Tenemos por aquí también a la gente de Sinergia Sostenible que también están trabajando con niños, hay varios colectivos que lo hacen y bueno, yo sí que os pediría, no sé por dónde andáis, pero que luego también pudierais aportar vuestro clarito de arena a lo que vayamos a comentar ahora que va a ser muy rápido también. Como os he dicho, Arquitentes es un proyecto educativo de pedagogía urbana, entendemos que las ciudades como las construimos fundamentalmente, o las construís porque yo en este caso no soy arquitecto, políticos y arquitectos, urbanistas, varones desde 35, 50 años, pues a muchos de los usuarios de la ciudad se nos presenta un poco extraña. Entendemos que la ciudad muchas veces se construye de espaldas a la ciudadanía por esas líneas, estrategias, políticas urbanas que no cuentan con la ciudadanía, que no nos hacen partícipes de la forma en la que queremos vivir, habitar, construir y utilizar la ciudad, y entendemos que hay un trabajo que tiene que ver un poco con educar y desde la infancia, en el uso y disfrute de esa ciudad que al presentarse nos extraña, no sabemos exactamente qué posibilidades nos ofrece, el otro día hablábamos de espacio público, dónde está el espacio público, hay o no hay espacio público, el otro día también hablando con John decía que el espacio público ha muerto, que está tan enreglado, que está tan en manos de la administración que no podemos hacer realmente uso de él, o de las ordenanzas, hasta qué punto podemos utilizar ciertos espacios, de qué forma podemos utilizarlos en la ciudad, etc. Entonces nos parece muy interesante empezar a trabajar desde los primeros años donde realmente el niño está construyendo el conocimiento y también los afectos. Una de las cosas que más nos interesa es trabajar la afectividad, buscar un poco los vínculos afectivos de los niños con la ciudad, con el entorno en el que viven, porque entendemos que si conseguimos que los niños entiendan que la ciudad es algo propio, les explicamos la forma en la que pueden hacer uso y disfrute de la ciudad, pues seguramente serán unos ciudadanos mucho más comprometidos con la ciudad, con el mobiliario urbano y con todo lo público realmente. Un poco que sean capaces de asimilar el sentido público y la pertenencia pública de la ciudad. Y en eso trabajamos un poquito desde un contexto realmente muy local. Entendemos que tanto para nosotros como adultos como para los niños la forma más directa de intervenir es allá donde vivimos, vinculándonos mucho con el barrio y tratando de intervenir en ese contexto donde vivimos, trabajamos e interactuamos todos los días. Este, por ejemplo, es un proyecto que se llama Ghecho Berpistu y que tenía como objetivo reactivar un solar en el municipio de Ghecho a partir de una propuesta de un colectivo que abrió a la participación ciudadana un proceso participativo en el que pedían que los propios ciudadanos, los propios habitantes del barrio, pensaran de qué forma podían dar utilidad a un solar en desuso. Y ellos sí que pensaron que era interesante incluir también la mirada de los niños y detectar cuáles eran sus necesidades porque iban a ser unos usuarios de ese futuro espacio. Y es donde estuvimos un poco imaginando con ellos qué posibilidades podían ofrecerles a ellos ese espacio. Yo solo comentar que este libro nos pareció muy interesante porque al principio no entendíamos por qué un municipio donde había tanta buena calidad de espacios públicos se estaba propiciando este tipo de iniciativas donde se planteaba la participación para intervenir en un solar. Nosotros no entendíamos porque no veíamos que hubiera una necesidad como tal, pero nos gustó mucho la explicación que Ghecho Berpistu nos ofrecieron cuando nos dijeron que a ellos lo que les interesaba más era el proceso de que los usuarios se vincularan con esos espacios y supieran que podían utilizar esos espacios y que los podían vivir de alguna forma. Vale, bueno, pues nosotros ya hemos hecho como talleres muy puntuales en distintos lugares, pero últimamente lo que más nos interesa es eso, es trabajar en nuestro barrio. Y hemos empezado, empezamos el año pasado a trabajar con los niños de la escuela de Mirivilla, que es la escuela que tenemos al lado de casa, que es la escuela del barrio. Os voy a poner un pequeño vídeo que de forma muy resumida en un minuto y medio explica o resume un poco el trabajo que hicimos. Trabajamos con otros colectivos como Sinergia Sostenible, como Mouse House, pero os voy a poner la parte resumida en la que nosotros explicamos un poco cómo articulamos aquel taller y que ese objetivo perseguíamos. Bueno, chulo. Bueno, chulo. Seguido. Está a tope. Tecnicón, ¿no? Por ahí, pero no. Ahora, que seamos. Ahora, que se vuelve a ser el enero ahora. Por el micro, ahí. Sí, le voy a poner este micro. Este micro... Espera. Las necesidades que ellos tienen, la impresión que ellos tienen sobre la ciudad... ¿Se oye? ¿Se oye? Nosotros, como ya venimos tiempo, preocupándonos un poco de acercar la arquitectura a los niños y de recoger un poco cuáles son sus necesidades para desenvolverse en el entorno urbano y de qué forma, por una parte, podemos estimular que ellos conozcan la ciudad y, por otra parte, nosotros también, como adultos, de qué forma podemos recoger las necesidades que ellos tienen, la impresión que ellos tienen sobre la ciudad. Nuestro taller consistía un poco en que los niños del barrio empezaran a reconocer la arquitectura, no, los elementos arquitectónicos de su barrio. Y ya les hemos planteado el estudiar las necesidades que tiene el barrio. Bueno, apuntamos todos aquí los nuevos hogares y cada uno fue estudiando por el camino, diciendo qué podría hacer, o una residencia de abuelos, un parque, una guardería... Esto es un... es un ascenso. Entras por aquí, se sale por aquí para entrar en las piscinas y todo. Es que hay un callejón que ha puesto una piscina y una piscina de bolas. Nos han sorprendido bastante la actitud que han tenido ellos, porque la mayoría de ellos han planteado juegos para niños más pequeños, porque ellos han entendido que en el barrio no hay esos espacios. Bueno, ahí... nosotros vivimos en el barrio de Hilo a la Vieja, que realmente es un barrio donde los espacios para jugar, bueno, pues, fundamentalmente son la plaza y algún parque chiquitín, ¿no?, como lugares especializados para el juego de niños y la calle, pues, es muy poco transitable, ¿no? Vosotros habéis conocido esta semana, las aceras son muy estrechas, hay mucho coche. Les propusimos buscar sitios, bueno, aparte de reconocer dónde estaban los espacios públicos, qué tipo de edificios públicos había, dónde estaban sus viviendas. Les propusimos también que imaginaran aquellos lugares donde, de alguna forma, ellos, pues, podrían jugar, ¿no?, o podrían activar nuevos espacios de uso. Bueno, también estamos ahora metidos en el tema de cómo organizar la ciudad, que ellos entiendan que hay lugares de trabajo, que hay lugares donde se pueden mezclar las zonas para trabajar, ¿no?, de qué forma se pueden mover dentro de la ciudad, qué tipo de espacios piensan ellos que tiene que haber en la ciudad, de qué forma los ordenarían, de qué forma eso determina una movilidad concreta en la ciudad, etc. Y estamos metidos un poco con las nuevas tecnologías, estamos ahora desarrollando una plataforma web también para trabajar con ellos, ¿no? Y eso es un poco el trabajo que vamos a continuar ahora dentro de BART. Lo bonito de haber empezado el año pasado a trabajar en el barrio es que conseguimos que una profesora se implicara y que realmente nuestro taller tuviera cierta continuidad hasta final de curso, ¿no? Ella es una profesora a la que le gusta mucho la geometría, la plástica, y entonces sí que les dejamos las cuentas y luego ellos pudieron seguir trabajando, ideando, proponiendo, construyendo, etc. Y ahora vamos a retomar un poco el trabajo y vamos a seguir encima trabajando con los mismos chavales que estuvimos el año pasado, con lo cual, pues bueno, sí que hemos podido por una parte dotarles de cierta autonomía, que ha salido aquí varias veces, ¿no? Y de alguna forma, pues seguir construyendo, trabajando y mejorando pues estas metodologías con ellos, ¿no? Y nada más. Bueno, comentar que la plataforma que estamos desarrollando lo que queremos es facilitar a los profesores que puedan estar interesados en enseñar arquitectura en las escuelas, lo puedan hacer, es decir, también nosotros desvincularnos de alguna forma, aunque sigamos realizando talleres puntuales, presenciales, o sea, intentar eliminar esa dependencia, ¿no? Y bueno, pues estamos desarrollando la plataforma. Bueno, va Valderarí, Corain, ya nadie se anima a preguntar nada. John, venga. Bueno, yo más que una pregunta es una especie de reflexión al hilo de este trabajo, que me parece súper interesante y además muy necesario, ¿no? O sea, hay muchos temas a nivel de sostenibilidad, a nivel de arquitectura, de relación con la ciudad o con el entorno de los niños, que hay que empezar a educarlos desde, o sea, bueno, educarlos y ejercer pedagogía, ¿no? La educación no es un término que me gusta, pero sí ha generado una pedagogía colectiva en la que no solo estoy seguro de que aprenden los niños, sino que también vosotros aprendéis un montón, ¿no?, de los niños. Y aquí hay una pregunta que una vez al hilo de todo este tema, y sobre todo de temas de participación ciudadana, que la quiero sacar a colación aquí y la repito mucho porque me parece bastante paradigmática, ¿no? Que como nos contaba Emilio Luque, un sociólogo que trabaja muchos temas de participación ciudadana, que creo que Zulo, tú, Manuel, lo conoces muy bien, ¿no? Y hablaba de cómo está haciendo un trabajo con una mujer finlandesa en Finlandia y una vez, pues, tarde ahí trabajando y dice, no, y que me tengo que ir a una reunión de padres en el colegio de mi hijo y tal. Y dice, ah, sí, ¿y qué vais a tardar, no?, los presupuestos del año, de la clase y tal. Ah, joder, qué interesante y tal. Y los decidís ahí, no, 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 los deciden mis hijos y tal. Ah, sí, ¿y cómo? Pero ¿cuántos años tiene tu hijo? No, cinco años, ¿no? Entonces, claro, se establece un horizonte de pedagogía participativa desde que tienes cinco años en el que los niños colectivamente deciden para qué destinan su propio presupuesto, que rompe mucho los de los esquemas, ¿no? Esa expertización que se supone que tenemos que hacer de la economía, de todo eso, cuando un niño de cinco años, con los medios, la metodología, la pedagogía adecuada, puede llegar a determinar, además, seguro, mucho mejor que un adulto, cuáles son los, ¿no?, y además se le da esa responsabilidad, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una cuestión que es fundamental y que desgraciadamente en el sistema educativo de por aquí, pues, no se da, ¿no? Y es interesante, como ha comentado, a mí me ha hecho mucha gracia, ¿no?, un niño hablando no lugar, ¿no? Entonces, es como... Hombre, son términos, ¿no?, en los que nosotros desintroducimos, ¿no?, porque cuando íbamos visitando ciertos sitios, y aquí que se hace nada, nada, entonces, ¿este qué tipo de lugares, no?, y les íbamos explicando que son lugares donde realmente no sucede nada, que son lugares vacíos de uso, ¿no? Y luego, es interesante lo que dices porque hablamos mucho de ciudad inclusiva, de procesos de participación y tal, y los niños, o sea, no consideramos a los niños, ni siquiera ciudadanos, ¿no? Cuando realmente, y voy a citar uno, o voy a acordarme una vez más de Tonucci, soy un trazo porque siempre acabo hablando de él, pero... Tonucci dice que atendiendo la mirada del niño y atendiendo ciertas propuestas que tienen los niños, se simplifican mucho muchos de los debates que tienen las personas adultas, ¿no? Que realmente, y cuando habla de espacios, intervenir en ciertos espacios, atendiendo ideas, propuestas que tienen los niños, pues podemos ahorrar muchísimo dinero, muchísimos recursos y hacer lugares mucho más habitables, no solo para ellos como niños, sino para toda la ciudadanía y sobre todo para las personas que están de alguna forma excluidas, ¿no?, en el uso de la ciudad o que tienen unas dificultades, como pueden ser las personas mayores, las personas que tienen discapacidades físicas, etc. Entonces yo creo que es algo que sí merece la pena entender. Encima son muy creativos y... A mí me parecería interesante, no sé si lo habéis contemplado, también que estos talleres también tratar de ser más transversales en la edad, ¿no? O sea, más intergeneracionales, ¿no? O sea, igual con los mayores... O sea, porque al final si no me da la sensación de que estamos generando visiones muy parciales de la ciudad, urbanismo y género, los niños, falta de accesibilidad tal, ¿no? Y al final se trata de unir todo eso, ¿no? Y no digo que sea fácil, pero igual sí que deberíamos de empezar a plantear estrategias o talleres o que traten de incubir a más personas, ¿no?, de diferentes, ¿no? Porque yo creo que la unión de las partes, o sea, el resultado no es la unión de las partes, ¿no? O sea, que yo creo que va más allá, ¿no? O sea, que si se plantean estrategias en las que incluyes un abuelo con un niño, con una persona con discapacidad local, etc., pues con una mujer, etc., pues no sé, que habría que pensar estrategias un poco más amplias, más transversales, ¿está bien? Si bien, evidentemente, esta labor es fantástica, ¿eh? Pero igual de cara al futuro, incluir como al centro de mayores... Por eso es un tema, por ejemplo, que nosotros en Virgen de Beboña sí queremos tratar, ¿no?, de los niños con el huerto, con los abuelos del centro mayor, etc., ¿no? Entonces, bueno... Yo sí, ya estoy de acuerdo. Ya no está. Bueno, y es un apunte que me parece... Nosotros hemos movido a veces con los talleres, con el tema de la participación, ¿no? Que yo creo que la participación es más anclada del urbanismo, porque desde ahí va a venir la gran fuerza o el gran motor para poder, ¿no?, o sea, incidir en que se transformen las herramientas, porque ahora mismo quien decide el urbanismo son los promotores, los bancos, etc., o sea, genera un contrapoder que tiene que ser mucho con la participación, o si no, yo creo que no va a haber cuotas reales de poder decidir. O sea, muy bien, de veces la participación es consultiva, pero no es decisiva. Entonces, el salto va a venir por ahí. Entonces, para la participación, muchas veces en talleres también lo que se detecta o la reflexión que surge también es que hay muy poca o que no hay formación o cultura de participación, con lo cual sí desde las escuelas ya se empieza, ¿no?, a trabajar este tipo como de esa visión crítica, de esa implicación en la comunidad, de identificación como comunidad, ¿no?, y como agente activo, me parece súper interesante. También con esto una reflexión que en unos encuentros de Ausolam traían de Iparralde, ¿no?, una gente que se llama Visitoki, que es una escuela que se concede como un espacio de vida, no solo de formación y aprendizaje, y ellos decían que le estaban dando la vuelta a la sostenibilidad, ¿no?, de muchas veces se dice qué planeta vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no?, y ellos decían, nosotros pensamos en qué generaciones vamos a dejar al planeta futuro, ¿no?, o sea, desde dónde se está o con qué parámetros o con qué valores o con qué ética se está trabajando en las escuelas, ¿no? Y luego otra reflexión que tiene que ver con la escuela como institución, ¿no?, porque hemos empezado a trabajar dentro del patio, ¿no?, y los roles de género y tal cual, y es como el patio y los roles de género, ¿no?, y cuando empezamos a escarbar nos dimos cuenta a ella, pero, o sea, los niños y las niñas en las escuelas, ¿qué tipo de jerarquías ven, no?, o sea, por ejemplo, qué tipo de relación tienen con las cuidadoras o las personas que trabajan en los comedores, o con el director o con el profesor, ¿no?, o sea, la propia representación de las relaciones de poder y los espacios, el fuera, el dentro y todo esto, o sea, que ya estaba pensando, eso está guay que en estos talleres, ¿no?, la infancia pueda redefinir o redescubrir o, eso, ¿no?, conceptualizar el propio espacio de la escuela y todas las relaciones que se dan dentro, ¿no?, o sea, que yo creo que me parece un camino súper válido, sobre todo y súper potente, para que genere, rollo, muchas más transformaciones. Tuvimos una propuesta en torno a eso, en torno a trabajar a la propia escuela, pero, bueno, pues, poco a poco, pero sí, sí, en el chat. Y solo es una cosa, comentando lo de Diego, que, de los permisos, que, por ejemplo, en las Ampas, no son Sheldon-Adelson, pero casi llegan a Sheldon-Adelson, o sea, por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid yo pertenezco a Ampa, los permisos para conseguir patronizar calles, mobiliarios, bueno, no saben, Campo de la Cebada, quien está trabajando en colegios en el centro, la administración contesta las cartas enseguida, es una población súper sensible, da fondos, con lo cual facilita muchísimo la inclusión de las Ampas y de los niños para procesos urbanísticos, porque las administraciones tienen mucha sensibilidad y ayudan muchísimo, o sea, que también es, yo creo que un trampolín para... Bueno, yo en mi papel este como hijo de chistes, ¿no? Me parece, bueno, como siempre, además, bueno, creo que se puede intervenir sobre cosas que son interesantes, entonces como lo son, pero que quizá creo que generamos muchas propuestas, ¿no? Con lo cual hay como mucho feedback, y no sé si escuchamos suficiente a lo que nos proponen, ¿no? Entonces como estamos siempre en el dispositivo propositivo, igual no dedicamos suficiente tiempo a escuchar activamente lo que los participantes en los talleres piden, ¿no? Entonces, ¿qué? Piscina de bolas. Y con lo de la piscina de bolas, que no me parece ninguna tontería, porque no hay, ¿no? Y los únicos que tienen piscinas de bolas es McDonald's, y vuelvo un poco a que el capitalismo se escucha, y que IKEA escucha, Google escucha, McDonald's escucha, y no sé si nosotros escuchamos suficientemente. ¿Cómo sabías que el taller era para McDonald's? No. No es a vosotros, de hecho. Sí, sí. Hombre, pero es que los niños están completamente influenciados, ¿no? Por todo lo que pasa precisamente en la tele, en el McDonald's. No, pero ¿quieren piscina de bolas? No, no. ¿Ves? ¿Quieren piscina de bolas? Yo también quiero una piscina de bolas. Y estoy influenciado. Quiero ambientes, estás haciendo. Quiero una plaza, quiero una piscina de bolas, un corazón de María. Quiero que llevemos el puto patio ese que hay de mierda, de bolas. Porque eso es lo que queremos, piscina de bolas. Entonces, te vas a tener que a la cabeza de a la... Una plaza de bolas, 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 una plaza de bolas. A favor del profesorado de este país. No somos Finlandia, está claro, pero hay muchísimas razones que explican la diferencia. Pero tampoco se puede decir que los niños y las niñas de estas escuelas no tengan relación con el director, que en muchos casos es directora, en la mayoría, y con el profesorado, que en muchos casos es profesora. Tienen una relación muy estrecha, muy afectiva y además de eso, muy profesional. Es decir, el profesorado intenta desarrollar la autonomía del alumnado, intenta desarrollar sus competencias científicas, en fin, espaciales y todo lo que la arquitectura hoy en día también requiere, unos conocimientos, unas capacidades. Intenta desarrollar también, pues, las capacidades para la sostenibilidad. Están haciendo un montón de trabajos para rediseñar sus centros educativos, teniendo en cuenta, pues, en fin, factores medioambientales, factores de todo tipo. Y no solo eso, sino que encima participan a nivel municipal, porque hay 122 municipios de Euskadi, de la Comunidad Autónoma Vasca, que reciben todos los años a niños y niñas que han trabajado sobre aspectos medioambientales en su municipio y que han detectado puntos negros o puntos que hay que mejorar o puntos que creen que se puede mejorar en su ciudad y son escuchados y muchas de las propuestas que hacen los políticos y los técnicos las llevan a cabo. Por lo tanto, ya hay unos comienzos de una cultura participativa. Esto no quiere decir que todas las iniciativas que aquí se han oído, que son de fuera de la escuela, digamos, sean inválidas, ni mucho menos. Yo estoy encantada toda la sesión y tomando buena nota para llevar a los centros escolares, porque yo trabajo con el profesorado. Es que reclasco. Bueno, de todas formas, podemos continuar con este tema si queréis, pero sí queríamos dedicar esta última parte a que pudierais hablar sobre cualquier otra cosa que hayáis podido madurar, incluso durante la parte de la comida, del café, etc. Antes se ha quedado gente sin palabra, os hemos invitado a que diálogo hayáis entre vosotros durante el rato de la comida, etc. Entonces, bueno, cualquier cosa que queráis comentar. Bueno, una cosa. Antes de que os vayáis, agradecer a todos. Sí, pero bueno, vamos a esperar por si alguien quiere comentar a alguien. María, es que es muy agradecida y os agradecemos a todos. Tenemos a todos que habéis venido, pero vamos, que ahora sí que nos gustaría que fuera una parte como mucho más abierta, en el que yo te invitaría incluso a que no hubiera nadie aquí, ¿no? Y...